María de Raza Que está calçando o mar E este amor Que está sanguíno para chorar E este amor E este amor Que está sanguíno para chorar Porque ni yo Si te quiero con tu amor Y el alma Que está sanguíno para chorar E este amor 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 Que está sanguíno para chorar Que está sanguíno para chorar E este amor Que está sanguíno para chorar Que está sanguíno para chorar Que está sanguíno para chorar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!